Cuando vuelva a verte Me ataría a tus brazos Para convencerte Que no estoy de paso Ando de distancia Pero no de ausencia Ando con el alma Llena de tu esencia Cuando vuelva a verte Ya la primavera Estará jugando Sobre la pradera Coloreando el campo De color gramilla Convocando el canto De las abumillas Cuando vuelva a verte Me daré permiso Para recorrerte Lo que sea preciso Me sabrán a porro Mis pasiones brunas En tus glaucos ojos Andará la luna Cuando vuelva a verte Te traeré Te traeré noticias Porque he sido huésped De mis avaricias Por los espejismos De mis ilusiones Conocí el abismo De las decepciones Cuando vuelva a verte Cuando vuelva a verte De alguna manera De alguna manera Voy a reponerte Todas las esperas Todas las esperas Estaré contigo Estaré contigo Para convencerte Me ataré a tus brazos Para convencerte Que no estoy de paso De mi caballo De la misma manera Estaré contigo Estaré contigo Digo De la misma manera Estaré contigo Concerno De las tendencias No hay De la misma manera Examine Smej Ando de distancia, pero no de ausencia